¿Dónde andamos? De Camerón A seguir disfrutando el calorcito en Zona Teco Está muy caldo En ExpoCentro lo van a aprender el día de hoy De Lovionas en Iquela, Parqueo 2 Vamos a hablar sobre los precios, las actividades y las experiencias que pueden disfrutar en este increíble lugar En Ruedas de Camerón Salinitas ofrece paquetes todo incluido Según la información que encontré, los precios pueden variar Por ejemplo Encontré una tarifa de $84 dólares por persona por noche en base a acomodación triple en noches de lunes a jueves Recordá que estos precios pueden cambiar Así que te recomendamos que verifiques los precios actuales en su sitio web oficial o en otros sitios de reservas de hoteles El primer paso es hacer el check-in Nos hicieron pasar a esta sala de espera Y te llaman por tu nombre para ponerte el brosalete En esta zona es donde hacer las reservas de la comida Te pones a hacer fila Vamos a buscar las habitaciones Esta es la habitación en la que nos quedamos Tiene una mini refrigeradora Un espacio para congelar Si va algo que necesita congelarse Una televisión Un escritor Una cama Dos sillas Y mesita extra El baño Que está bien espacioso Ahí estoy yo Saludando Un closet En el que puedes guardar la ropa con ganchitos Y una caja fuerte Por si tenés cosas de valor Ahí pedís la llave En la hora de check-in Y una de las cosas más bonitas La terraza Con vista a la piscina El jardín Y el mar de fondo Esta es la piscina principal A donde se realicen la mayoría de eventos Y actividades Ya tenemos estas ollas en nuestro poder Con el número de la pulsera Del nombre de la persona a la que está En la reserva Te lo dan Y es el número de habitación Y listo Y no las vayas a perder Porque ahí te dicen que te las cobran Si llegas a perder Así que tenés cuidado A la hora que llegas Bueno, a la hora que haces el check-in Que es a las 3 de la tarde Tienes acceso hasta las 5 y media de la tarde A un refrigerio En esta ocasión Estaban dando hot dogs, hamburguesas Y ensaladas Así que Pidiendo hamburguesas Y esta ensalada Ahorita ya ando agarrando color porque Estaba muy pálido en los hombros Pero ya nos estamos adecuando Agarrando el tono tostado Que necesitamos Toda esta zona de acá Se llena de agua Ahorita está vacía Mira como que es desierto Como con las dunas del desierto Pero ahí hay agua En el lugar En el lugar hay un montón de iguanas Dice que las alimentan Con los residuos de la comida O no sé si les apartan a ellos un poco Garrobos no he visto ni uno Pero iguanas hay muchas Y grandotas Casi de 2 metros De largo Y hay otra noche que te llamo Ahora hablemos de las actividades Que puedes disfrutar En el Royal de Cameron Salinitas Este resort Ofrece una amplia variedad De actividades Para todos los gustos Puedes disfrutar De deportes náuticos No motorizados Jugar al tenis En sus dos canchas O incluso probar El voleibol de playa Encontré dos mesitas De ping pong Para los niños Hay un programa De actividades diarias Y por la noche Puedes disfrutar De entretenimiento nocturno Este hotel Toma prestado De la cultura salvadoreña Tanto su colorida Arquitectura Como el arte Puedes disfrutar Del hermoso océano pacífico Y de su piscina de agua salada Me metí con un lleno Porque no quiero sentir El musgo de abajo Se está volviendo profundo Y aquí está ya Picoso El fondo El agua no ha llenado La playa Así que me imagino Que esta agua Está estancada De cerrado Pero Esta rica Es agua salada Además Puedes disfrutar De las exquisitas bebidas Ilimitadas En cualquiera De sus seis bares Llegó la hora De la cena La zona fue bufete Aquí me voy a ahorrar Un plato Para empezar A llenarlo Y la idea Es buscar algo Que te guste Lo más rico Y ya terminamos Son las siete y media De la mañana Me hicimos cita A las ocho De la mañana Para desayunar Para el almuerzo O para la cena Te dan la opción De elegir Menú a la carta O comer en el buffet Pero siempre tenés Que hacer cita Para una de las dos Para el desayuno Solamente buffet Nos ofrecieron De anoche Las únicas tomas Que logré conseguir Son las del show Que fue a las nueve De la noche El show de niños Lo hacen a las ocho Y a las diez y media De la noche Abren una discoteca Con bar Y cierran a las dos De la mañana De esas no tengo Ninguna toma Pero hay una discoteca Que está muy bonita Tienen aire acondicionado Está espaciosa Y hay zonas En las que te puedes sentar Y una pista de baile Para poder Desquitarte ahí Todas las que agarraste En el día Digan cuaro Cuaro Desde la comodidad De esta habitación Despedimos este video Espero que les haya gustado Lo hicimos con mucho cariño Para que tengan Un poco de información En caso que quieran Venir a la cámara Un abrazo fuerte Y gracias por seguir el canal Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte